Muy buenas a todos y a todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass en esta ocasión os traigo el juego John Souls, un juego en el que vamos a conseguir 4 logros de forma muy rápida vamos a ello, le damos a nueva partida, equilibrado, la dificultad que queráis y vacío ahora hay un pequeño tiempo de carga, ahora mantenemos pulsado el botón de las cerrallitas para que el tiempo avance más rápidamente y ya estamos en posesión del muñeco, deciros que con el botón LB o el que está encima del gatillo de la derecha hacemos esquivas, las esquivas consumen estamina, el primer logro lo vamos a conseguir esquivando un golpe de un enemigo tendremos que hacerlo varias veces, aunque en teoría salta a la primera, pero como siempre hay retardos en los logros y demás lo haremos varias veces hasta que salte, esperamos a que nos vaya a golpear y hacemos la esquiva ahí está, ya ha saltado el primer logro de lo más esquivo el segundo va a ser presionando el gatillo de la izquierda, como veis nos ponemos el escudo pues vamos a presionarlo justo en el momento adecuado para hacer un contragolpe y ahora nos saltará, ahí está el logro, que parada, para un ataque el tercer logro va a ser lo mismo, mantenemos el escudo, pero mantenemos, ¿vale? vamos a a protegernos en 10 golpes seguidos y cuando salte el logro, que será el décimo golpe pues ya tenemos el tercer logro y vamos a por el cuarto que va a consistir en matar al monstruo este mira, ya tenemos el logro y vamos a por el cuarto, vamos a dejar que termine de saltar el logro y ahora vamos a conseguir ya el cuarto vamos a matar enemigos y nos darán el cuarto y último logro rápido de este juego, ahí está, primera sangre vamos a comprobar que tenemos los cuatro logros ahí está, cuatro de 33, este juego tiene bastantes logros es muy aconsejable pero estos son los cuatro más rápidos así que nada, un saludo espero que os sirva y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima ¡Gracias!